Se anunció hace horas solamente la licitación para lo que será el nuevo edificio municipal, la nueva municipalidad en Barranqueras. Exactamente, se prevé una inversión de 968 millones de pesos aproximadamente y un plazo de ejecución de 18 meses y se presentaron dos oferentes. Recordemos que hace cuatro meses se quemaba completamente la sede física, el edificio de la ciudad de Barranqueras y a partir de allí comenzó la reconstrucción. Así es. ¿Dónde va a estar ubicado? ¿Qué plazos de obras? Hablamos con su titular. Exactamente, hablamos con la intendente de la ciudad de Barranqueras, Magda Ayala, que esto decía para nuestro programa. Un día más que importante, hoy fue la apertura de sobres para poder comenzar a trabajar con nuestro edificio municipal, nuestro nuevo edificio municipal después de lo sucedido. Lo que se le explicaba recién a cada uno de los vecinos tiene que ver con la ubicación, porque la verdad que muchos estaban preocupados que el edificio se va a ir del casco histórico. Cuando trabajamos rápidamente con el gobernador de la provincia y con todos los técnicos, claramente nunca estuvo en nuestras intenciones poder trasladar nuestro municipio hacia otra punta. Siempre queríamos que esté en ese casco histórico porque claramente tiene otro significativo. Nosotros siempre decimos que cuando sucedió eso allá por junio, no es que era solamente ladrillo, sino que verdaderamente era historia, pero también recordar, digamos, que es un edificio que tiene más de 60 años, recordemos que fue en la época del proceso, que nunca se hizo mantenimiento. ¿Hay que hacerlo de nuevo directamente? Totalmente. El nuevo edificio va a estar en lo que es Avenida La Prida y Gaboto, donde hoy está el edificio municipal. Se está trabajando en varios puntos, digamos, por ahí se piensa en hacer nuestra Casa de las Culturas, que estamos trabajando ya con el equipo y también tenemos otras opciones. Así que la verdad que estamos muy contentos. Va a ser un edificio moderno, de tres pisos, el terreno inclusive, el tema de superficie es mucho más amplio que el que teníamos. ¿Qué plazo tiene la obra? ¿Cuánto va a salir? Más que nada, clarificándole al vecino. Sí, a ver, la obra está más o menos aproximadamente en el mil millón. Es importante saber que son 18 meses de trabajo, digamos. Seguramente en los próximos días ya se va a comenzar. Nosotros por nuestra parte lo que empezamos a hacer en la parte del obrador, porque hoy allí funciona el obrador de la municipalidad, comenzamos a hacer la limpieza correspondiente para que cuando la empresa se instale lo pueda hacer rápidamente y sin ningún tipo de problema. ¿Costó llegar hasta acá? Y sí, todo cuesta. La verdad que cuesta mucho. Por ahí nuestra intensidad no es lo mismo. Digamos, entendemos que hay todo un proceso que hay que respetar, que hay que trabajar el proyecto más que nada. Yo siempre digo que cada uno de nosotros tenemos sueños, pero que hoy esos sueños los tenemos que volcar en proyectos que muchas veces te requieren tres o cuatro meses para poder llegar a un proyecto ejecutivo. Así que la verdad que costó, pero nosotros sabíamos que tarde o temprano iba a llegar porque claramente el gobernador de la provincia siempre cumple con barranqueras. ¿Hasta tanto se finaliza la obra y se va a continuar trabajando como hasta el momento en un edificio alternativo? Sí, sí, totalmente. Está por diagonal Eva Perón y también tenemos otra opción que tiene que ver con la zona sur donde está nuestro punto digital que ahí se está trabajando también con todas las áreas del municipio para que la zona sur también tenga un acceso más rápido para los servicios esenciales de nuestra localidad.